Un saludo desde México. Les quiero en primer lugar agradecer a todos la invitación para estar, aunque sea de manera virtual, en un país tan querido para mí en lo personal, como es el Perú. Mi primera visita en 1988, hace ya 32 años, fue una experiencia única y en todas las veces que he regresado al Perú, y yo esperaba estar este año sin falta, pero se nos atravesó el COVID. Y esto me ha permitido tratar de explicarles un poco, desde la perspectiva de alguien que hace ciencia de materiales, cómo el COVID nos deja lecciones muy importantes y también oportunidades que dependerá de nosotros si las aprovechamos o no. Muchas gracias por la invitación, uno de los grandes amigos de la UNI. Ya que hemos estado, pues, por prácticamente ocho meses encerrados en casa, si me permiten, quiero invitarles a dar un paseo. Y los quiero invitar a que me acompañen a París. En particular, a uno de los museos que más me gustan de París. Yo he tenido la fortuna de estar muchísimas veces en París. Según yo, conozco bien esa ciudad. Y un día, vagando con mi esposa, hace tal vez 10 años, me encontré este pequeño museo, que no es de los más famosos, pero para mí es uno de los más bonitos de la ciudad de París, que se llama el Museo del Mundo Medieval, Museo de Clinique. Que tiene una de las colecciones de arte medieval más bonitas y más completas del mundo. Y luego, hace aproximadamente tres años, mi esposa me dijo, me encargó, que fuera a la tienda del museo a comprar unos calendarios de otros recuerdos que le habían gustado mucho. Y yo recordaba muy bien que este museo estaba muy cerca de la Catedral de Notre Dame. Bueno, estuve por dos años consecutivos en mis visitas, preguntando, buscando, vagando por París, y nadie me sabía decir de este museo. Hasta que se me ocurrió lo más simple, lo que debía haber hecho desde el principio, consultar un mapa. Y como ven ustedes aquí, pues en efecto, el Museo de Clinique está muy cerca, unas cuantas cuadras de la Catedral de Notre Dame. Y aquí está la Universidad de la Sorbona, donde la Universidad Nacional Autónoma de México, donde yo trabajo, tiene una unidad. Y yo iba a esta unidad, que está prácticamente a espaldas del museo, y no podía encontrar el museo. Y la razón es triple. Primero, que es un museo poco conocido. Segundo, que como ven ustedes en el mapa, no da una calle, sino está en medio de lo que era la ciudad medieval de París. Y tercero, que le cambiaron la fachada. Entonces, yo caminaba enfrente, como estas personas que estaban aquí, y yo esperaba ver este edificio. Y le han puesto una fachada, que es este moderno. Entonces, a nadie se le ocurría que el Museo de Arte Medieval estuviera detrás de esta fachada tan moderna. Conclusión, cuando ustedes hagan un viaje, consulten un mapa. ¿Y por qué tiene que ver con esta conferencia? Porque estamos viajando en este planeta absolutamente todos, en todos los países. En una ciudad, en una situación que desconocemos. No hay ninguna persona viva que haya pasado por una cosa como el COVID. Y desgraciadamente, no tenemos un mapa. Y así como yo me pasé dos años dando vueltas por toda esta zona de París sin encontrar el museo, pues me parece que eso es lo que nos está sucediendo el día de hoy. Entonces, lo que les quiero comentar es de una herramienta que yo redescubrí hace relativamente poco, que se llama mapa de conocimiento. Un mapa de conocimiento nos permite identificar dónde está el conocimiento y sus características. No contiene el conocimiento. Entonces, un mapa de conocimiento, de mecánica cuántica, no los va a hacer ustedes expertos en mecánica cuántica. Pero sí les va a permitir saber por dónde caminar y a quién preguntarle. Ir, por ejemplo, con el doctor Segovia a preguntarle cierto tipo de cosas. Ir a preguntarle otras cosas a la doctora Mónica Gómez. Ir con el doctor Walter Estrada a preguntarles otras cosas. Y eso lo pueden hacer a través de un mapa de conocimiento. Un mapa de conocimiento es una especie de directorio estructurado que nos permite encontrar las diferentes categorías de un conocimiento. En particular, nos permite encontrar cuáles son los conceptos más importantes del conocimiento. Cuál es la relación con los procesos, estrategias o redes. Nos da una serie de parámetros como ubicación, soporte, relevancia. Y finalmente, nos da rutas del conocimiento. Cómo circula el conocimiento. Y en marzo de este año, un estudiante mío, César Aguado, y yo. Él está terminando el doctorado conmigo haciendo este tipo de mapas del conocimiento. Y por eso, desarrollamos un mapa de conocimiento traslacional del COVID-19. Y este es un artículo que lo pueden encontrar en esta revista. Aquí está la referencia. La han puesto en el reservorio de los Institutos Nacionales de Salud, de la Universidad de Cornell, de la Universidad de Harvard. Es un artículo que ha tenido un impacto muy importante. Y simplemente porque es un mapa. Un mapita que nos permite evitar el perdernos en este mare magno. En este momento histórico, necesitamos más conocimiento para enfrentar este problema global. A nivel mundial, desconocemos el conocimiento estratégico que tenemos. Ese conocimiento está disperso y no está disponible en el tiempo y en el lugar donde se necesita. Unas cuantas personas lo tienen y probablemente no son las personas adecuadas para tomar decisiones políticas. Y finalmente, si la gente cambia de empleo, se muere, se enoja, pues no vamos a poder transferir ese conocimiento al lugar adecuado. Y precisamente un mapa en el conocimiento nos permite ubicarnos, como yo me pude ubicar en París gracias a este mapa, y evitar perder tiempo. Y por otro lado, dar respuesta a todos estos puntos que les acabo de mencionar. Entonces, lo que nosotros hicimos fue construir un mapa de conocimiento del COVID-19 basado en varias, tres palabras clave. COVID-19, 2019 COVID y SARS-CoV-2. COVID-19 es el nombre de la enfermedad. El virus que lo causa es el SARS-CoV-2. Y uno diría, pues si pongo COVID-19 y 2019 COVID, encontraría lo mismo. Y resulta que no. Que dependiendo de cómo pongan ustedes y cómo busquen en la red, en las redes básicas de información científica como BenLine, Web of Science, Scopus, y lo que encontramos es lo que les voy a mostrar enseguida. En primer lugar, los coronavirus no son algo nuevo. Su primera descripción es de 1965. Tiene cerca de 60 años, 55 años, que dos médicos los encontraron y lo confundieron al principio con un respirador común. Después vieron, como lo estamos sufriendo ahora, 55 años después, que no es exactamente un respirador común, que no es una influencia, sino que tiene características únicas que en muchos casos lo hacen mortal. Después, en 68, otros investigadores hicieron microscopía electrónica de transmisión y encontraron que tenía una morfología muy típica, esta que ven ustedes en la parte superior izquierda, que es como si tuviera una corona. Y por eso se le llamó coronavirus. Y en realidad, este coronavirus es una familia muy extensa, y cada día se descubren más de virus. Lo primero que hicimos en nuestro artículo es encontrar el genograma de los coronavirus. Lo que tienen ustedes arriba a la izquierda es el primer coronavirus de 1965, y acá está el coronavirus que nos está afectando. Pero como ven, es una familia extraordinariamente importante. Y esto es fundamental porque si simplemente atacamos este que nos está afectando y no entendemos cuál es la relación con los demás, pues de nada nos va a servir tener una vacuna contra el SARS-CoV-2 como ahora, el SARS-CoV-2 es el causante de la influencia y es muy diferente y la vacuna para la influenza, para el SARS-CoV, no funciona, para el SARS-CoV-2. Y todos ustedes han oído de las luchas y de los fracasos y de la angustia que está generando la serie. Entonces, este es un primer mapa y este genograma lo encontramos nosotros y la gente lo está citando mucho pues porque nos permite entender cuáles son las relaciones entre ellas. Segundo asunto interesante es que a pesar de que en 1965 se describió por primera vez el coronavirus, aquí ven ustedes en esta gráfica el número de artículos contra el año y hasta el año 2014 prácticamente no había ninguna publicación sobre coronavirus. Nadie le interesaba, a pesar de que es una familia, como les enseñé, extremadamente complicada y rica y cada vez descubrimos más. Y a partir de 2014 y sobre todo en 2017 hubo una explosión de investigación. Por supuesto, en 2020 se han publicado muchísimos más artículos que en toda la historia anterior sobre coronavirus por razones obvias. Pero la razón por la cual en 2017 empezó esta explosión de interés en coronavirus es porque ese año una compañía británica que tiene su sede en Wuhan, donde salió el coronavirus, patentó un medicamento a partir del SARS-CoV-2. y esto generó por un lado el interés porque la gente vio que tenía alguna aplicación práctica interesante y segundo, pues ha llevado a todos estos rumores de que se escapó el virus del laboratorio o que es parte de una guerra biológica. Y de nuevo, si uno no tiene un mapa, es muy fácil que se pierda con noticias falsas como el tipo de cosas de las que ustedes han oído todo este año en los periódicos. Esta es la estructura conceptual del COVID-19. ¿Qué significa esto? Cada uno de los círculos que ven ustedes aquí es el número de artículos, patentes, reportes que hay sobre algún tema. Por ejemplo, sobre SARS-CoV-2, sobre síndrome respiratorio agudo severo, sobre China, sobre seres humanos. El tamaño del círculo representa la cantidad de información que hay, los colores, las cosas que están relacionadas y las líneas con el espesor, pues los artículos que citan unos a otros. Entonces, como ven, desde 1965 hay una cantidad de información importante sobre el coronavirus. Sin embargo, cuando hacemos un mapa conceptual, lo que encontramos es una cosa terrible. Que las grandes familias de conceptos relacionados con el COVID-19, como son modelos matemáticos, anticuerpos, salud humana, epidemias, niños, mujeres, China, epidemias, epidemiología, son como islas aisladas. Tenemos expertos en el mundo que hacen modelos matemáticos muy bonitos y complejos, pero que no tienen ni más mínima idea de cómo se relaciona esto con una neumonía. O expertos neumólogos que no saben qué relación tiene esto con coronavirus o cómo detectarlo. Es decir, es como si tuvieran un mapa de París donde no les dice cuáles son las conexiones entre las calles. Nada más les dice que el Museo de Cluní está cerca del río y ahora cómo llego de qué me sirve estar aquí si no sé cómo llegar acá ni cómo aprovechar lo que está haciendo. Esto es terrible y esto explica por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo en en el mundo. Esta es otra manera de visualizarlo, un poco más complicada y lo que vemos es toda una serie de detalles, las conexiones que tienen la flecha nos dice cómo podemos ir moviéndonos en cada uno de estos elementos a diferentes niveles de desarrollo y de detalle. Una cosa interesante es que a pesar de que como ustedes vieron el mapa conceptual del COVID-19 es consiste en una serie de islas que no tienen relación entre ellas el del SARS-CoV-2 es decir el del virus causante es diferente. Ahí sí tenemos relaciones entre virología agentes antivirales y fisiología. O sea alguien que está trabajando en alguno de estos temas puede transitar de uno a otro. Lo que no sabemos por ejemplo es cuáles son las interacciones entre el paciente y el patógeno. No sabemos estrictamente qué es lo que hace el SARS-CoV-2 a un ser humano. Sabemos que algunos pacientes reportan que les quita el sentido del gusto otros que les da dolor de pecho muy fuerte etcétera pero estrictamente no lo sabemos porque como ustedes ven acá la gente que investiga esto está absolutamente aquí. y esto si comparan este mapa conceptual del virus con el mapa conceptual de la enfermedad vemos que son cosas diferentes y entonces tenemos gente que aunque sepa muchísimo de virología y conozca los detalles de microscopía electrónica de alta resolución y que sea capaz de hacer resonancia magnética nuclear del virus no es capaz no somos capaces como humanidad de que esto nos permita curar la enfermedad este tipo de mapas conceptuales también nos sirve para ver cuáles son los lugares que tienen investigación interesante históricamente hablando en COVID bueno COVID no porque esto es una enfermedad que nació en 19 por eso se llama COVID-19 pero en coronavirus y fíjense pues por supuesto los Estados Unidos China Alemania Francia la India Japón lo cual es interesante con países desarrollados con gran con gran investigación científica pero sorprendentemente México México es un país donde hay una tradición y una cantidad de información muy importante sobre coronavirus pero de nuevo como no tenemos este mapa esta investigación no ha llevado a México a estar cerca de una vacuna aquí si ven en este mapa Rusia no aparece y sin embargo ya tiene creo que dos vacunas autorizadas porque resulta que los rusos muy probablemente tienen un mapa similar al que les estoy mostrando este lo hicimos nosotros y encontraron que pues si querían pedirle información a Estados Unidos Alemania Francia China o India les iban a decir que no son rivales pero en cambio con México podían tomar toda la información y generar su vacuna y lo que he encontrado es que la vacuna china perdón la vacuna rusa está basada en investigación mexicana y los mexicanos ni enterados estamos esta es otra manera de verlo con mayor detalle entre más brillante aquí lo que se ve amarillo brillante es la cantidad de investigación importante que hay los lugares donde más investigación hay en este momento son la costa este de los Estados Unidos donde está Harvard MIT la costa oeste donde está California por supuesto en Europa un conglomerado que incluye Inglaterra donde está Oxford la famosa vacuna de AstraZeneca Holanda Francia y Alemania atrás están China donde está Wuhan aquí Japón par de lugares en la India y en México de nuevo como no tenemos un mapa no sabemos cómo movernos y los rusos y quien quiera puede tomar la información y no me sorprendería que así como en esto en otras cosas información trabajos como los que se han presentado estos días hechos en el Perú vayan a ser usados en otro lugar déjenme cambiarme ahora a la parte que les comentaba de modelamiento este fue uno de los primeros artículos de finales de marzo de 2020 y es un trabajo hecho entre grupos chinos franceses africanos y norteamericanos donde hacen un primer modelo de cómo se esparce el COVID-19 más reciente en julio 21 salió este artículo muy importante porque lo que analiza es cuál es el efecto de estas medidas de distanciamiento social para prevenir el COVID-19 y es un estudio matemático hecho básicamente por un grupo inglés un grupo británico en Londres y en en septiembre de de 2020 hace unas cuantas semanas nosotros publicamos este artículo donde hacemos a diferencia de los otros artículos que es una explicación de cómo está esparcido hasta el momento el coronavirus nosotros lo que hacemos es tratar de predecir los escenarios cuáles son los destinos posibles en el caso de México usamos datos mexicanos por supuesto pero esto se puede aplicar a cualquier lado tiene usted acá abajo el artículo esta presentación con mucho gusto la voy a compartir a los organizadores y la van a poder ustedes tener y pueden encontrar este artículo que ha tenido una cantidad prácticamente récord de consultas en las pocas semanas que ha sido publicado en la Royal Society de Londres este es nuestro modelo matemático donde tomamos en cuenta no solamente las personas susceptibles sino las personas que están enfermas y que no lo saben las que están infectadas las que están activas las que se han recuperado pero que probablemente siguen transmitiendo pueden volver enfermarse y por supuesto las muertes y lo que tenemos aquí son los puntitos por supuesto son los datos oficiales mexicanos tanto de muertes como de enfermos y recuperados y lo que nosotros estamos mostrando ahí es lo mismo dependiendo de cuál sea la política que se use en este caso en México pero insisto se puede aplicar a cualquier otro país cuáles son los posibles destinos cuáles son qué es lo que nos espera en pocas palabras y como ven ustedes nuestro modelo es muy consistente y no solamente explica lo que ya pasó sino nos permite predecir lo que puede pasar muy bien déjenme entrar ya de lleno a ciencia y materiales y quiero hablarles de algo que me parece que les va a gustar por lo que conozco a muchos de los amigos peruanos y que es la biomimética la biomimética consiste básicamente en tomar ideas de la naturaleza los cristales fotónicos son un tema de mucha relevancia y de moda a nivel mundial pero estos cristales fotónicos existen en mariposas en plumas de aves desde hace millones de años los materiales hidrofóbicos super hidrofóbicos los conocen la naturaleza también desde hace millones de años con este efecto flor de loto la bioadesión estamos empezando a descubrir pues en ranas en ciertas lagartijas existen la naturaleza sabe cómo hacer cerámicas prácticamente a temperatura ambiente y estamos colaborando ahora con la Universidad Pundu voy a hablar dentro de un rato más sobre esto un grupo que es experto en aerodinámica y donde estamos usando para hacer de estos drones UAB autónomos autónomos vehículos vehículos aerodirigidos sin tripulación drones y tenemos estamos tomando la idea de diferentes insectos esto ha llevado a cosas muy interesantes que pueden tener un gran impacto en países como los nuestros el centro comercial más grande de África Central se llama el East Gate Center está en Harare en Zimbabue es un lugar enorme como pueden ver ustedes aquí y lo que es interesante es que tiene un consumo bajísimo de energía eléctrica a pesar de lo grande que es casi no gasta en energía en aire acondicionado porque todo el sistema de flujo de aire caliente y frío que permite mantener muy fresco a este gigantesco complejo está hecho con base en los termiteros que se encuentran en la sabana africana aquí lo ven la misma idea la misma estructura se usó biomiméticamente para hacer un sistema prácticamente natural de aire acondicionado bien quisiera que me ayudaran haciendo un pequeño ejercicio tomen una hojita de papel donde estén y un lápiz y un lapicero y dibujen una fábrica no quiero por supuesto una obra de arte tomen unos segundos hagan un garabato un dibujo mal hecho pero lo primero que les venga a la mente no lo piensen por favor dibujen una fábrica lo que les venga a la mente ¿listos? unos cuantos segundos bueno muy probablemente lo que ustedes dibujaron una cosa como esta un edificio con chimeneas y dentro maquinaria y que hace cosas complicadas y de ahí se producen coches o todo lo que lo que ustedes quieran etc bueno déjenme esta es la idea que tenemos que debemos quitarnos de la cabeza los científicos de materiales del siglo 21 ustedes deben borrar esta imagen de su mente déjenme presentarles a uno de los grandes futurologos de la historia Joseph Coates él murió en octubre de 2014 hace casi exactamente seis años y durante cuarenta años fue el director de futurología de la National Science Foundation la National Science Foundation es la agencia de financiamiento de investigación más importante en la historia de la humanidad no ahora en la historia de la humanidad no ha habido nunca una agencia que financie ciencia tanto y también como la National Science Foundation muchas de las cosas que estamos usando hoy salieron de proyectos que financió la National Science Foundation hace veinte o treinta años y el encargado de decidir si se le apostaba a una tecnología o a otra era este señor Joseph Coates un futurologo básicamente lo que por lo que le pagaban era por tratar de predecir el futuro y que era lo más importante en lo que debería la National Science Foundation del gobierno de los Estados Unidos apostar y debo decir que su su porcentaje de precisión era altísimo por eso duró mi trabajo cuarenta años básicamente hasta que se murió y en el año dos mil un grupo de periodistas ya que era futuro le preguntaron cómo iba a ser la fábrica del futuro básicamente lo mismo que les puse aquí el profesor Coates dibújenos una fábrica cómo ser las fábricas del siglo veintiuno y lo que respondió es que la fábrica del futuro es un sistema de información las fábricas de este siglo donde van a trabajar ustedes como científicos ingenieros de materiales ingenieros físicos no son estos que les que les puse olvídense de esto por favor son sistemas de información lo que necesitan es información y del más alto nivel no me creen bueno déjenme enseñarles un artículo mío que publicamos en dos mil dieciséis primero quiero que vean por favor el título de la revista que es una revista muy importante se llama Microbial Cell Factors fábricas celulares microbianas las fábricas son microbios segundo vean el título biosíntesis de catecol de melanina a partir de glicerol empleando Escherichia coli donde hicimos ingeniería metabólica Escherichia coli es una bacteria que como ustedes saben mata a más de un millón de personas al año es una bacteria asecina si uno no se cuida le da una infección de Escherichia coli y ya no la cuenta bueno y lo que hicimos con ingeniería metabólica una fábrica para convertir esta bacteria peligrosa en una fábrica de melanina la melanina es el pigmento que nos da color la piel la gente morena tiene gran cantidad de melanina y es muy resistente a la luz ultravioleta y la gente pálida tiene poco melanina y eso los hace muy susceptibles a los rayos ultravioleta y muy susceptibles a cáncer entonces lo que estamos haciendo ahora es una fabriquita podemos fabricar 50 kilogramos diarios de melanina que se puede emplear se está empleando de hecho para hacer protectores solares estas cremas protectores solares y con esos 50 kilos pueden fabricar más de 5000 botellas diarias es una una fabriquita de buen tamaño ya no es una fábrica en una cochera una fábrica hecha a partir de información ¿cuál es esta información? lo que le estoy comentando este es el la trayectoria metabólica para cómo convertir glicerol en melanina a partir precisamente de una serie de procesos metabólicos que se llevan a cabo esta fábrica este proceso desde aquí hasta acá se lleva dentro de una bacteria nuestra fábrica una bacteria esa es la fábrica con la que estamos haciendo esto una bacteria y es lo que pueden ver aquí aquí están los plasmidos que empleamos en cada uno de estos el nuestro tiene una serie de ventajas sobre algunas otras referencias internacionales que nosotros hicimos y que fue una mutación metabólica como les comentaba que logramos hacer con esto y esto es un modelo de de la productividad de la cantidad de catecol de melanina que podemos hacer dependiendo de la cantidad de células de catecoli que le pongamos como ven aquí se van agotando las bacterias van muriendo pero al irse muriendo nos van produciendo melanina que es lo que necesitamos y con esto podemos tener un sistema de producción muy controlado tal como les he platicado otro ejemplo que les quiero mostrar es este artículo de otro estudiante mío de doctorado donde lo que hicimos fue crecer hidroxiapatitas que es el componente inorgánico de los huesos sobre polimetilmetacrilato sobre plástico es decir tenemos plástico lo metemos dentro del plasma humano simulado hacemos un proceso biomimético y le crecemos hueso estamos creciendo hueso no depositando es muy importante no depositando no es una deposición es un crecimiento crecimiento biomimético hidroxiapatita sobre polimetilmetacrilato es lo que están viendo aquí este es el polimetilmetacrilato al principio y aquí como forma va pasando el tiempo empieza a crecer lo ven claramente los cristalitos hidroxiapatita hasta que al final les queda una capa de hueso sintético sobre el sobre el plástico ¿qué quiere decir? pues que podemos tenemos ahora la tecnología para insertar un plástico y que este vaya generando por sí mismo al estar dentro del cuerpo el hueso este es el sistema tenemos en este caso lo hicimos también sobre acero no solo plástico le ponemos un recubrimiento híbrido nanométrico y ahí empezamos a partir del fluido fisiológico simulado que es básicamente unas sales de diferentes iones cloruros carbonatos etcétera fosfatos como empezamos a crecer hidroxiapatita pero esto no solamente nos sirve para hacer materiales biocompatibles sino esta misma idea que les acabo de presentar hace un instante nos ha servido para hacer materiales anticorrosivos tomar una pintura epóxica común y corriente que ustedes pueden comprar en una tapalería en una ferretería allá en Lima y usando esta idea biomimética hacerle crecer un recubrimiento anticorrosivo esta es la química de la resina epóxica y cómo hacemos la modificación a nivel nanométrico molecular para hacer la biomimética y aquí ven precisamente el acero y cómo le estamos haciendo crecer el sistema el recubrimiento anticorrosivo in situ y lo que ven ustedes aquí es la velocidad la resistencia a la corrosión y logramos aumentar varios órdenes de magnitud la resistencia a la corrosión de un acero al carbón común y corriente muy bien déjenme hablarles de otro tema que es de gran importancia a nivel mundial en ciencia y materiales la nanotecnología el día de hoy la nanotecnología es un mercado ya importante no es simplemente un tema de investigación que nos permite hacer tesis y artículos muy bonitos sino ya es un mercado que genera o que va a generar de acuerdo con este estudio de mercado de esta compañía Allian Market Research que es una compañía que se dedica a hacer análisis de mercado en 2025 llegar a 2.200 millones de dólares con un crecimiento entre 2019 y 2025 de 10.5% ustedes saben que un crecimiento de 3 o 4% es impresionante los economistas les encanta 10.5% es una bestialidad uno de los mercados que más están creciendo en el mundo en términos de ganancias es precisamente el de la nanotecnología y la nanotecnología está cambiando en su impacto en este mismo estudio se compara cuáles son las tendencias en 2018 cuáles fueron cuáles serán en 2025 y como ven en 2025 va a empezar a aumentar el interés en dispositivos nanotecnológicos que sean auto energizados que va a aumentar la inversión tanto privada como pública en nanotecnología está a nivel mundial y que el precio de la nanotecnología va a disminuir lo cual lo va a ser mucho más atractivo para muchas otras aplicaciones este es otro estudio de 2019 tiene es de julio de 2019 tiene poco más de un año donde se analiza el mercado de nanotecnología para aplicaciones y la conclusión es la misma se espera un crecimiento muy importante de aplicaciones biomédicas del tipo de las que les mostré con este la hidroxapatita en el área biomédica de la nanotecnología aquí lo ven cómo ha ido cambiando el mercado entre 2017 y el 2024 en aplicaciones biomédicas de la nanotecnología un crecimiento de cerca del 10% un crecimiento muy importante muy bien bueno déjenme hablarles de ahora algo que estamos viviendo todos los días desinfectantes de superficie todas estas cosas que usamos para desinfectarnos cuando vamos a un centro comercial cuando entramos y salimos de una tienda cuando hemos estado en contacto con otras personas pues necesitamos todo tipo de desinfectantes los más comunes que representan más de 1200 millones de dólares tan solo de los Estados Unidos son las sales cuaternares de amonios esto es básicamente el principal producto de esto es el famoso Lysol que es un producto británico un producto muy antiguo que tiene una mercadotecnia muy buena y que como ven pues tiene una parte muy importante del mercado que es un mercado que se esperaba es un estudio de 2018 2017 perdón y se esperaba que entre 2017 y 2027 creciera 4.4% que es atractivo esto ya ha quedado completamente rebasado por el COVID todos estamos usando esto como lo ven se está viendo entre 2020 y 2026 un crecimiento de más del 8% en el caso de México que es una de las economías más grandes del mundo una de las 15 economías más grandes del mundo pues se espera un crecimiento de más del 7% a pesar de que la economía en sí de México y del mundo están decreciendo el hacer desinfectantes se está convirtiendo por razones obvias del COVID en un tema muy importante hasta el año 2019 la mayor parte del uso de desinfectantes de superficie era industrial comercial y relatiente poco minoría residencial esto ha cambiado la parte comercial residencial ahora son la mayoría a partir de este año por razones obvias antes de 2020 prácticamente ninguno nosotros usaba un gel sanitizante el día de hoy estamos obligados y esto ha impactado el mercado de una manera muy importante pero aquí viene la parte de fin esto tiene también implicaciones de salud pública muy graves este es un estudio de de los National Institute of Health de los Estados Unidos en particular de un servicio que se llama National Poison Data System sistema de datos nacionales de envenenamientos entre enero de primero y treinta y uno de marzo los tres primeros meses de 2020 y lo que encontraron es verdaderamente alarmante aquí tienen los datos de dos mil dieciocho y dos mil diecinueve del número de envenenamientos que hubieron en los Estados Unidos por ingerir o por estar expuestos estos desinfectantes la gente que sin querer lo bebió que tenía algún tipo de alergia o alguna herida y infectó y se intoxicó en algunos de estos casos les ha causado la muerte pero cuando menos intoxicaciones y como ven pues varían los casos vean dos mil veinte crecimiento claro estos son los limpiadores y estos son los desinfectantes lo mismo dos mil dieciocho dos mil diecinueve y dos mil veinte estamos también no solamente siendo expuestos a enfermarnos de COVID sino también a sufrir envenenamientos por lo que supuestamente nos debería de proteger del COVID y esto de nuevo es un reto pero también es una oportunidad para hacer ciencias materiales avanzadas ¿a qué me refiero con esto? esto que ven aquí es un diagrama de niveles energéticos mecánica cuántica niveles homo y lumo del tipo que se usa para hacer orbitales moleculares y esto representa este es el esquema que representa la fotosíntesis esto es fotosíntesis esto es como la luz solar la convierte en las plantas en energía ADP y ATP y a partir de esto se genera la vida en el planeta bueno este mismo tipo de sistema lo empleamos para hacer un desinfectante con nanopartículas lo mismo la luz llega a nuestras nanopartículas que son un diseño nuestro y estas nanopartículas nos permiten destruir sin afectar a los seres humanos los microorganismos bacterias virus y hongos este es el producto que hemos desarrollado está ya comercializado de hecho estamos viendo el exportarlo al Perú se está vendiendo en México más de un millón de litros al mes un millón de litros al mes de un producto nanotecnológico nacido de un laboratorio mexicano y como ven tenemos diferentes presentaciones geles sprays líquidos versiones que pueden llevar en su portillo etcétera nos permite como les había comentado inhibir y eliminar el crecimiento de bacterias virus y hongos y aquí tenemos algunos de los de los que hemos probado todo tipo de bacterias gran positivas y gran negativas hongos moho levaduras y los principales virus incluyendo coronavirus somos uno de los poquísimos desinfectantes a nivel mundial que pueden demostrar no que lo digamos todo mundo dice si ustedes van al supermercado o se meten en internet van a encontrar cientos y no es que miles de productos que dicen que matan bacterias pruébenlo pruébenlo y nosotros lo hemos probado no porque lo digamos nosotros ni en nuestros propios laboratorios sino en laboratorios externos terceros tanto en México como en Estados Unidos y estamos haciendo pruebas ahora en Sudamérica en Brasil esperamos empezar pronto en el Perú también en Argentina y por supuesto en México tenemos todo tipo de certificaciones del equivalente a la FDA de México que se llama COFEPRIS y tenemos ya el certificado de la FDA de la Food and Drug Administration de los Estados Unidos quiero terminar contándoles de otra cosa que estamos haciendo en ciencia y materiales en colaboración con la Universidad de Purdue como ustedes probablemente saben la Universidad de Purdue es una de las universidades de ingeniería más importantes no solo de Estados Unidos del mundo en varias áreas de ingeniería está en los primeros diez lugares por ejemplo en ingeniería biológica es el número uno en mecánica es el número cinco es una universidad de primerísimo nivel y con ellos estamos desarrollando una máscara antivirus que los resultados que llevamos ya tenemos una patente en trámite y de hecho tenemos tres patentes relacionadas con esto los estudios que hemos hecho es que son varias veces más efectivos que el famoso NK45 y es un sistema que además es absolutamente lavable como ustedes lo ven estamos haciéndolo con varios colegas del NK45 y un servidor y este es el sistema donde estamos haciendo uso de sistemas nanotecnológicos para las diferentes capas son siete capas lavables intercambiables que tenemos y también estamos haciendo uso de este nanoxen este desinfectante nanotecnológico del que les hablé para hacer un robot aquí lo ven es el prototipo del robot para que limpie áreas grandes como escuelas auditorios hospitales centros usando un sistema robótico avanzado el grupo de robótica de Purdue es de los más respetados de Estados Unidos y decidieron colaborar con nosotros para hacer uso de este nanoxen como el sistema de desinfección que estamos empleando termino poniéndoles mis datos mi correo electrónico me pueden seguir en Twitter en Facebook está también ahí mi página de internet mi página web me pueden localizar en Telegram BM Castano les voy a hacer llegar a los organizadores en particular al doctor Walter Strada esta presentación para que la tengan ustedes con mucho gusto y si no escríbanme se las hago llegar ya sea por Telegram o por correo electrónico y termino diciéndoles que sí es muy importante tanto como científicos como ingenieros como ciudadanos de este mundo globalizado que nos cuidemos hay que cuidarse no hay que tomar a la ligera este asunto del COVID pero al mismo tiempo dentro de todo lo triste y lo aislado que podamos estar es también la posibilidad de generar ciencia y tecnología del más alto nivel muchas gracias de nuevo muchos saludos desde México muchísimas gracias doctor este excelente presentación tenemos muchas preguntas en la chat voy a empezar con las preguntas relacionadas al COVID y luego seguimos con otra me dice ¿qué se podría hacer para integrar el conocimiento y evitar el caso que comentó el caso de Rusia? bueno primero creo que necesitamos hacer un mapa así como yo hice este mapa creo que podían hacer sería muy importante que se hiciera un mapa de cada país y de cada región quien esté interesado en hacer una tesis de doctorado sobre esto bienvenidos pónganse en contacto conmigo y les puedo enseñar toda la tecnología que es eso tecnología matemática y computacional si les interesa hacer simulaciones por computadora para ver esto y hacemos un mapa del Perú y de la región andina y primero posicionarnos y segundo ya que tengamos este mapa mostrárselos a las autoridades al gobierno del Perú para decirle ten cuidado porque mira lo que está pasando ve lo que le pasó a México y ve lo que nos puede pasar o probablemente está pasando ya en el Perú que desarrollos que han hecho ustedes y que aparentemente nadie les hizo caso se están usando en otros lugares del mundo así como yo fui capaz con este con esta metodología de encontrar hacer un poco al Sherlock Holmes cibernético este tipo de relaciones hay otra gente que lo está haciendo y yo estoy seguro que uno de ellos son los servicios secretos los servicios de inteligencia de Rusia y de otros países bien ahora estoy continuando con la pregunta sobre una pregunta de COVID este según los los hechos simulaciones y estimaciones ¿qué considera que va a pasar el próximo año o en los próximos dos años? ¿qué podría especular? yo lo que creo por lo que hemos podido ver es que debemos prepararnos para que prácticamente todo el 2021 sigamos con con esta enfermedad y segundo ¿cuáles son los escenarios posibles? van a depender mucho de dos cosas uno las políticas gubernamentales y si tenemos países como los Estados Unidos o como México liderados por negacionistas gente como Trump o el presidente de México que niegan que esto es un problema y que se niegan a usar mascarillas y se niegan a tomar medidas esto va a generar un escenario terrible pero también a nivel personal si cada uno de nosotros decimos no a mí no me pasa nada yo ya estoy aburrido y me voy a una fiesta y ya no quiero saber nada de esto y no me ha pasado nada esto puede generar un problema que nos lleve a dos o tres años de duración de este problema global tenemos además por toda la globalización la posibilidad que ya hay evidencias de que esto mute como les enseñé esto en realidad es el SARS-CoV-2 es parte de una familia muy grande y creciente que no acabamos de descubrir que además mutan y esto puede llevar años en pocas palabras el escenario depende de nosotros a nivel personal que podemos hacer tomárnoslo en serio de tomar medidas el usar una mascarilla no es para protegernos esto es muy claro es para proteger a los demás uno usa mascarilla como un acto de conciencia hacia los otros y si todos usamos mascarilla todos vamos a tener conciencia y vamos a estar protegiendo unos a los otros la única manera el único escenario en el que podemos salir rápidamente de esto que sería primavera del 2021 es que todos los seres humanos tomemos conciencia y esto no lo estamos haciendo ni en Perú ni en México ni en Alemania ni en Inglaterra ni en Estados Unidos parece hasta donde yo he podido ver que los únicos que se lo han tomado en serio han sido los otros claro algunos en ese sentido piensan que la única salida es eliminar completamente al virus que si no vamos a seguir con problemas como una endemia pero muy peligrosa pues de hecho déjenme contarles que tenemos el caso de un pariente muy cercano del COVID-19 que es la influenza la influenza mata más de un millón y medio de personas al año y nadie le presta atención y entonces pues el escenario posible es que vamos a tener no un y medio millones de muertos al año por por influenza sino tres millones entre influenza y COVID-19 ahora tenemos pasamos a otras a otra área relacionada a la nanotecnología y me preguntan en relación al nanoxen me dicen ¿cuál es la composición de nanopartículas del nanoxen? y enseguida preguntan ¿cómo se ha medido la toxicidad de los productos del nanoxen en el ser humano? bueno la primera parte como lo tenemos licenciado a una compañía y además está en trámite la patente en México y en Estados Unidos tengo prohibido el decirle la composición es parte del secreto tecnológico y segundo hemos probado la toxicidad de diferentes maneras una en ratas hemos puesto una noxen en piel de ratas y medido la toxicidad después se le ha raspado es decir se les ha producido heridas a propósito en la piel pues para que el nanoxen introduzca en el organismo y hemos medido la toxicidad en ambos casos cero hemos hecho pruebas en ojos de ratones y conejos para ver si hay los ojos son muy delicados como saben si hay alguna irritación no hay irritación tercero hemos hecho pruebas con embriones de pollo de unas cuantas semanas los embriones de pollo son extremadamente delicados el amigo experto en esto dice que los embriones de pollo prácticamente se mueren nada más de verlos entonces cualquier patógeno los mata de inmediato y lo que hemos hecho es los hemos expuesto a los patógenos y ananoxen y funciona de maravilla y lo que estamos haciendo en estos momentos es hacer estudios en Estados Unidos de genotoxicidad y citotoxicidad es decir toxicidad a nivel ya no de organismos como los que les acabo de contar sino de células y también genómicos ver si cambia el genoma celular esto creemos que no pero vamos a esperar los resultados de estos laboratorios expandiendo la pregunta de manera más general ¿qué problemas de salud podrían tener el uso de componentes nanotecnológicos o de nanopartículas digamos en las personas ¿qué peligros podrían tener? esta es una gran discusión que yo creo que parte de la ignorancia déjenme decirles que nanoxen tiene no, no es nanoxen pensando en otras en general es que déjenme contarles en el caso de nanoxen porque es el que conozco y del que estamos hablando la cantidad de nanopartículas que existen es básicamente dos o tres partes por billón prácticamente nada es decir en este momento si cualquiera de ustedes aspira aire por la nariz fuertemente donde estén les juro les aseguro que están respirando más nanopartículas que las que puede tener nanoxen o cualquier otro nanoproducto yo creo que el problema de la toxicidad y los problemas de salud de muchos productos nanotecnológicos es básicamente una cuestión de dosis y cualquiera que haya hecho nanotecnología como sé que varios de los que me escuchan lo han hecho saben que la gran ventaja en la nanotecnología es que el porcentaje de nanopartículas que se pone para lograr el efecto deseado es abajo de partes por millones correcto finalmente tengo una pregunta sobre biomimética dice la publicación sobre crecimiento biomimético de hidroxapatita ¿está dentro de la ingeniería de tejidos? no creo que exactamente no pero ya que me hicieron esta pregunta les quiero comentar y de hecho olvidé hacerlo debí haberse los mostrado un artículo que publicamos en mayo de este año muy nuevo donde hicimos precisamente ingeniería de tejidos piel artificial a partir de medusa la respuesta es no esto del crecimiento biomimético de zapatitas no es ingeniería de tejidos pero si lo hemos hecho usando medusa marina pues muchas gracias a todos muchos saludos desde México gracias